Hola amigos, te saludo el Moro y estamos en Moro Televisión con Jorge García, presidente de la Asociación de Cultura del Callao. Jorge García, qué gusto, es integrante de los Silvertones, ¿no? Así es. Peador de los Silvertones. Así es. Dime, ¿cómo así te nace la idea de hacer esta asociación? Ah, Moro, tú sabes que he tenido persiguiendo muchos años y ya se cristalizó. Hoy en día, la juventud se está dedicando más a lo que es el arte, ¿no? Un buen punto, lo que tú me estás diciendo, no hay ningún conservatorio en el Callao. ¿Qué le pedirías a este regional que acelere un poquito este tramo? Aprenda música como yo estudié muy joven. Cuento con muchos amigos musicales que van a darle a todos esos muchachos que quieren aprender música. Este sistema que vamos a tener nosotros hace dos años que la quería mejorar con los sindicatos, pero ahora lo ha hecho realidad. Qué bueno. Bueno, ¿qué le pedirías por último a esa juventud? ¿Qué le pedirías a la juventud? Que acá está su gran amigo Jorge García con Carlos Doy, que le vamos a abrir las puertas a todos los chalacos para que aprendan música. Yo sé que el doctor Ciro Castillo nos va a dar la mano ahora que está viéndonos nosotros. Él nos va a dar la mano porque en su corazón hay mucha nobleza. Yo sé que sí. Bueno, este era Moro Televisión para todos ustedes. Estuvimos acá con Jorge García Quiroga, claro, representante de los Silverton, un fundador extraordinario. Yo he escuchado a los Silverton, por si acaso. Y bueno, pues hay que apoyar a la cultura del Callao. Y bueno. Gracias por ver el video.